El Cielo de la Cielo señoras y señores como están muy buenos días bienvenidos a una transmisión más a través de nuestras diferentes señales estamos ya con fran leo vamos a ver para que pueda cumplir esta jornada el día de hoy de este partido el encuentro que ha iniciado ya entre sajo y huapaca san miguel no es el duelo que vamos a tener el día de hoy inmediatamente vamos con las alineaciones y todos los detalles con fran leo sí que está como está jesús amigos bienvenidos y bienvenidos a cada uno de ustedes a nuestra transmisión en esta jornada deportiva vamos a darles las alineaciones del representativo de huapaca san miguel que va de la siguiente manera con oswaldo quispe con la casaquilla número 1 rida limachi con la número 11 willy quispe con la número 12 sergio gutiérrez con la dorsal número 15 mauro díaz con la 4 en el sector medular con marcial molio con la número 10 nicolás inca con la 17 raúl alaja con el número 14 eugenio choquecota con la 18 el hoy fernández con la 16 y ismael choquecota con la casaquilla número 8 esa es la formación del equipo de huapaca san miguel y sajo va de la siguiente manera en la portería con milton anco con la número 21 johnny blanco con la número 27 ubaldo anco con la número 29 martín astete con la número 32 carlos anco con la 26 wilfredo torres con la 28 nelson tito con la 33 josé tito con la 22 etson anco con la número 5 simón astete con la número 35 cuidado con ahí venía remate la pelota impacta en el poste y faltó completar el hombre que está en punta es el jugador eddie rodríguez con el número 38 es la formación del representativo de sajo no vamos a ver señoras y señores son los primeros instantes de este encuentro deportivo este partido se juega por el tercer puesto categoría máster señoras y señores ahora por derecha se va a presentar el ataque allí estaba el jugador era mollo sin embargo lo va a perder desde el fondo sale recupera en salida el equipo de sajo que está con la casa que ya o de color celeste ahí está se va con todo el esférico cuidado ahí estaba astete simón astete en el área para sacar el centro y llegaba oportuno allí el cruce del jugador era quispe sin embargo la pelota se pierde al tiro de esquina va a ser córner la primera el primer tiro de esquina este encuentro deportivo tres minutos de juego de este partido el primer partido sí de este compromiso que se desarrolla por el tercer puesto no muy bien muchas gracias ahora sí vamos a ver va a venir este servicio por derecho con referencia a la tribuna de occidente sí de nuestro punto de transmisión va a venir este servicio atentos señoras y señores aquí puede llegar primero se aproxima el equipo de sanjo ahí está en la orden del árbitro va a venir el envío al área cuidado rechazaba en el fondo era quispe nuevamente ahora despeja el balón va a recuperar desde el fondo nelson tito tito al medio la cambiaba para el jugador era anco a la pierde el esférico y se viene ahora en la representativa de huapaca samiguel con el capitán rida limachi ahí estaba limachi sigue limachi no tiene con qué tocar la ciudad por izquierda lo vio a mollo ataca nuevamente se va a presentar ahí estaba el jugador willy quispe quispe interceptaba con golpe de cabeza en el son tito para despejar el peligro sin embargo nuevamente se va a proyectar allí está por el sector raúl alaja alaja con el férigo largo a campo contrario insiste en salida nuevamente la vuelve a perder sale ahora limpiamente el equipo de sanjo que lo ha cambiado vamos a ver allí estaba el jugador blanco lo va a cambiar blanco por derecha toquen corto sigue se proyecta por ese sector van dos hombres a la marca van a cerrar los espacios ahí finalmente retrocede más hasta el fondo atención con tito maneja la pelota tito vamos a ver al medio quién está por este sector la cambio perfecto que estaba allí se durmió un tanto no ahí el jugador era rodríguez sin embargo la recupera inmediatamente el equipo de huapaca samiguel que se va a proyectar por el sector derecho sin embargo no va a llegar desde el fondo va a tener que salirse allí está el defensor la cambia ahora mal el servicio era nomás allí llegaba con la dorsal número 32 martín astete la pelota mala ejecución esto será saque de costado en salida que corresponde al equipo de zajo ahí está el jugador anco la cambiaba para su compañero estaba el jugador anco nuevamente con golpe cabeza en el fondo rechaza ahora va a salir carlos anco no hay varios ancos en este equipo de zajo correcto ahora nuevamente insiste al ataque se va a proyectar el jugador ubaldo anco la pierde anco en el fondo ahora va a rechazar johnny blanco ya está nuevamente interceptado la pelota la vuelve a perder recupera ahora el equipo huapaca samiguel se va a proyectar ahí choquecota mala entrega nuevamente ahora sale desde el fondo representativo de zajo que lo va a cambiar por derecha no va a llegar con golpe cabeza rechazado oportuno y ahí llegaba por el sector era el jugador quispe sin embargo a otra vez la vuelve a perder partido de mucha imprecisión no al inicio de este encuentro deportivo sale ahora huapaca samiguel por derecha muy largo no el esférico no va a llegar el jugador isma el choquecota y esto será nuevo saque de costado allí está ya el número 34 perfecto este servicio de costado ahí está rápidamente la juega para su compañero por izquierda la devolución va a salir ahora el equipo de zajo que se viene ahora por izquierda atención con el son títulos y hasta títulos títulos en pleno de velocidad títulos la pelota del área sigue títulos va a sacar el centro títulos y el cruce oportuno allí si el defensor del equipo de huapaca samiguel y nuevamente el esférico se pierde al tiro de esquina es el segundo córner que favorece al equipo de zajo que quiere el primero vamos a ver a jugar rápidamente en corta allí va a venir al servicio sobre estar ahí está la pelota del área el disparo de carlos anco sin embargo la pelota se pierde fuera del terreno de juego será salida desde el fondo que corresponde al equipo de huapaca san miguel señoras y señores es la copa pomata 2024 estamos aquí en el balcón filosófico del altiplano puneño sale inmediatamente ahora el equipo de huapaca san miguel la vuelve a perder ahora recupera el pase de taquito sin embargo se va a proyectar realmente por derecha está solo ya y es el jugador astete atento que va el ataque por derecha nuevamente la combinación perfecta la jugada y se viene más allá el ataque el astete otra vez la pelota por derecha insiste que le saca el centro del pase está con la pelota del área y va a llegar ahí tanto llegaba tarde esa acción de juego sin embargo nuevamente no pasa el peligro y se va a prestar ahora carlos ahí está carlos anco el esférico más atrás ahí el fondo cuidado el disparo al arco y pasta del travesaño lo que se acaba de salvar el equipo de san miguel insiste nuevamente ahora por izquierda se va a proyectar va a venir el disparo el centro está solo le va a pegar lo que se acaba de fallar nelson tito sin embargo el arquero oportuno oswaldo quispe para sacar allí el esférico esto va a ser tiro de esquina señoras y señores vamos a ver ahora se va a prestar nuevamente astete por el sector derecho hay córner señoras y señores ahí va a venir la orden de árbitro no envío al área rechaza el fondo correcto a inca despeja con golpe de cabeza sale ahora huapaca san miguel que quiere la contra están dos hombres vamos a ver más hombres en el equipo en la parte defensiva del equipo de sajo si la perdieron rápidamente el esférico y ahora va a salir johnny blanco por derecha muy largo era el envío sin embargo la pelota es verde fuera del terreno de juego le damos ya la cordial bienvenida a víctor paredes bustista que ya está con nosotros en esta transmisión deportiva que tal visto cómo está bienvenido como estaba francleo amigos señoras y señores muy buenos días hay que destacar algo importante en lo relacionado a este partido sajo tiene la mayor preponderancia para llegar al pórtico ya ha tenido como cuatro llegadas lamentablemente el travesaño ha negado que apertura el marcador definitivamente estos jugadores importantes jaime segura arriba y también por el otro extremo también es el jugador anco segura no que definitivamente marcan la diferencia en el representativo de sajo posibilidades hasta el momento con el mayor timo de agarrar en cierta manera del primer tanto es para la representación de sajo sigue el partido francleo en la narración correcto tú lo mencionaste no salió con todo el equipo de sajo tiene las mejores situaciones de peligro que está original hasta el momento ahora el esférico largo que se va a perder más allí al otro extremo del terreno juego va a ser saque de meta desde el fondo va a salir el representativo de huapaca san miguel este partido disputan por el tercer puesto por esta categoría máster copa pomata dos mil veinticuatro desde el fondo va a salir el defensor va a ser kispe sin embargo si lo ha dejado aquí es el encargo no el arquero el guardameta oswaldo kispe ahí está el servicio largo va a controlar el ecuador astete que se va a proyectar la atención que estaba allí proyectado el número 26 sin embargo rechazan rápidamente y los hombres la llegada oportuno insiste por el sector izquierdo va a venir hay una falta así clarísima la infracción y esto es tiro libre señoras y señores es falta tiro libre que favorece al representativo de sajo señoras y señores nueve minutos ya de este encuentro deportivo esta primera parte el marcador está cero a cero desde el fondo satranco con este servicio largo seguramente va a ser ahí un centro hacia el área se van a proyectar están tres hombres que se suman el ataque en el equipo de sajo ahí está la orden la juega ahora por derecha va a torres torres con el envío largo que se va a las manos no finalmente la pelota se pierde fuera del terreno juego esto será saque de meta desde el fondo va a tener que salir allí es el jugador kispe le encargo le dejan finalmente el guardameta oswaldo kispe salir a que corresponde a favor del representativo de huapaca san miguel ahí estamos a ver si toma todo el tiempo necesario hasta el fondo va a venir con este largo envío con pierna derecha en el fondo rechaza ahora anco waldango con golpe de cabeza insiste y el capitán cuidado que se viene se va a proyectar al ataque de largo el control sin embargo el esférico no salió del terreno juego ya está martín astete la devolución más atrás ahora presionado por ese sector el jugador el capitán no ridar y machi insiste desde el fondo el guardameta milton anco la cambia ahora para jugador tito se va a proyectar otra vez salen salida el equipo de sanjo que quiere toma la iniciativa en este compromiso allí está carlos anco anco vamos a ver el esférico más atrás ahora está el fondo va a salir astete otra vez al medio para anco se viene se proyecta el representativo de sanjo que quiere el primero ha salido con todo está por este sector el número 34 de ha prestado al ataque y se viene nomás con mucho peligro vamos a ver ahora insiste va a venir al ataque al disparo ahí el disparo de esta media distancia era el número 15 no a ver si podemos confirmar el en la planilla no coincide no aquí lo que se entregaron en la formación en el representativo de sanjo sin embargo la pelota se pierde fuera del terreno del juego esto será saque de costado no saque de costado ahí se animaba nada más de larga distancia está llegando está llegando el equipo de sanjo y en cualquier momento se puede aperturar el primero señoras y señores vamos ahora la salida que corresponde a favor del representativo de huapaca sanmiguel saque de costado vamos a ver lo afectó por este sector puesto derecho ahí está rápidamente la estructura y un sergio gutiérrez mala entrega nuevamente la vuelve a recuperar y se proyecta ahora en campo contrario salian con la falta así con tranco y esto es tiro libre señoras y señores es falta no vamos a ver sigue el equipo de zajo con el dominio de la posición de la pelota está llegando con más claridad y esto cualquier momento en cualquier momento si se puede aperturar el primer tanto al ataque nuevamente ahora se va a prestar el jugador ahí está carlos anco sigue anco con el férico mira no se lo muestra nadie pero el toque sin embargo ahora sí el envío para este tipo derecha que se va a proyectar esta johnny blanco finalmente número 27 pasaba el centro con golpe de cabeza rechazaba nicolás inca otra vez está johnny blanco ahí está blanco el férico más atrás ahora es por el jugador carlos anco ahora para guardameta milton ahí está milton sale de este ahora por derecha nuevamente la devolución blanco toca allí el equipo de zajo en su territorio se va a proyectar ahí está la mag iba con todo ahí a la marca de ríder y bachi sin embargo está pitando el árbitro que había falta es infracción y el servicio de tiro libre rápidamente lo efectuaron va a venir por derecha se va a proyectar al ataque atento cuidado que va a pasar blanco por derecha está blanco blanco el pase filtrado al área y se viene en el sentido del área nelson sigue nelson ahora la vuelve a perder salida desde el fondo que corresponde al equipo de guapaca san miguel el disparo de larga distancia oportuna la llegada y en el fondo insiste otra vez el control de pecho se proyecta que era el primer saco ahí está se va a perfilar está tito 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 le va a pegar tito rechaza otra vez se defiende nomás el equipo de guapaca samuel salía y el capitán era ridder limachi la pierde la vuelve a recuperar guapaca samuel número 10 ahí está marcial mollo mollo que la cambia parte de partida habilitado ridder limachi sin embargo muy largo el esférico no va a llegar sale el guardameta milton anco allí está anco que va a salir de su portería no salió el área vamos a ver el toque ahora para el jugador carlos anco allí están consigo anco ya pasó la línea de la media cancha sigan con mira con quien jugar la combina ahora para el jugador martín astete astete para anco mala entrega cuidado se molestaba anco sin embargo ahora se viene a la contra están dos contra dos un tanto se demoraba y en el pase era el jugador marcial mollo por izquierda se va a proyectar la tensión que va a venir el disparo y se va las manos del guardameta milton anco una de las pocas que ha tenido el equipo de guapaca san miguel con ese disparo a media distancia pero sin ningún mucho peligro y ahora otra vez va a salir ahora blanco la recupera blanco insiste con todo allí nelson tito caí al piso tito la pierde sin guapaca san miguel y de a poco no más se anima estaba en fuera de juego marcial mollo y esto será tiro libre en salida así que corresponde al representativo de sajo señoras y señores 15 minutos ya de este primer tiempo cero por cero este encuentro deportivo entre el equipo de sanjo y guapaca san miguel que disputa este partido por el tercer puesto y ahora se proyecta por derecha va fernández ahí está el disparo y el arquero sale atento milton anco era el disparo finalmente y se animaba nada más el equipo de guapaca san miguel que de a poquito viene llegando por izquierda ahora presionaba con todo sin embargo va a salir blanco el toque por derecha se provee está y torres del esférico se pierde fuera del terreno juego será saque de costado señoras y señores y ahora otra vez blanco se viene blanco más atrás ahora el toque para el jugador era carlos anco ya estanco la pierde se molesta blanco sin embargo la vuelve a recuperar por ese sector es ubaldo anco allí está la salida del equipo de guapaca san miguel con quispe sigue quise va contra el capitán ahora sale perfecto la jugada de riddle y machi allí está el y machi al medio para quien llegaba allí para el cruz el número 34 sin embargo la vuelve a recuperar guapaca san miguel que quiere proyectarse y ésta sigue el jugador quispe la cambia ahora vamos a ver se va a venir el jugador marcial ahí está largo el envío que sale el arquero cuidado indeciso la guardameta se venía con todo el ataque willie quispe y el disparo larga distancia riddle y machi con ese disparo se lamenta no el jugador limache capitán de equipo que tenía toda la posibilidad de apertura del marcador arco vacío la envió totalmente desviado finalmente para que vaya hasta el fondo del representativo de guapaca amigos señoras y señores la jornada importante de la copa pomata el día de hoy es una jornada especial a la que misma que también tenemos que agradecer al alcalde de la municipalidad digital de pomata mario torres vázquez por ende también al gerente de desarrollo social javier páez y ponen de al coordinador del campeonato profesor mauro nina es la copa pomata sigue la acción importante del buen fútbol correcto será ahora saque de costado no de a poquito viene reaccionando el equipo de guapaca san miguel está teniendo algunas situaciones vamos a ver quiere emparejar las acciones va a ser saque de costado más atrás y el árbitro si tiene que retroceder más atrás allí el jugador colador sal número 34 la cambia rápidamente y la devolución presionaba con todo allí en el fondo de la choquecota sale este el fondo del equipo de guapaca san miguel ya el ataque se viene cuidado largo no va a llegar primero que todo sale ahí el guardameta milton anco anco presiona el jugador marcial mollo sin embargo a salir ahí anco de mano rápidamente que la cambia para el jugador carlos anco hay estanco ya le cambia campo contrario si se va a proyectar el equipo de sanjo mala entrega y se viene ahora está habilitado cuidado no está fuera de juego se venía en esa jugada visto paredes con esa situación clara que tiene el equipo de guapaca san miguel claro correcto el juez del partido estaba retornando prácticamente la posición prohibida este jugador quiso de alguna manera sorprender finalmente le pillaron en la posición amigos señoras y señores si a la copa pomata partido importante entre guapaca santiago y la representación de santo y ahí está el envío y se viene solo le va a pegar allí estaba el jugador estaba solo willy willy quispe finalmente el número 2 se sigue en el representativo de guapaca san miguel que desaprovecha esta oportunidad ahora rápidamente va a salir ahí al ataque el jugador con la número 33 es nelson tito es infracción indica el árbitro y hay falta que corresponde al representativo de sanjo 18 minutos ya este encuentro deportivo sigue cero por cero ahora el ataque se va a proyectar ahí está torres el envío por derecha al área no llegaba allí con comodidad si no llegaba con comodidad el hombre del equipo de sanjo sin embargo sale el guardameta oswaldo quispe la cambia ahora hasta el fondo va a tener que salir con todo ahí era el jugador con la dorsal número 18 eugenio chuquecota ya ahora hasta el fondo cuidado que sale el arquero qué manera y de salir el arquero finalmente iba con todo lo presionaba ridal y machi el capitán de la representativa de guapaca san miguel el toque ahora que corresponde a forma del equipo de sanjo número 38 la cambia más atrás desde el fondo va a salir ahora nelson tito mala entrega de tito si no estaba ahí participó en ese fuera del juego del capitán era ridal y machi correcto y el machi pues prácticamente estaba adelantado no se arrepintió finalmente para pasarle el esférico en ese sector importante de el representativo de guapaca san miguel son total 48 equipos que participaron en un largo trayecto de este campeonato copa pomata tanto en libre como en máster en todo caso 24 a 24 amigos los finalistas prácticamente hoy en este partido están luchando para el tercer y cuarto lugar guapaca santiago y zajo el partido continúa ceros en el marcador ahora el esférico allí en campo contrario venía con ese disparo era de blanco sin embargo la recupera otra vez desde el fondo va a tener que salir el equipo de zajo no de a poquito el equipo de guapaca san miguel viene reaccionando y están parejando las acciones de juego buena jugada ahora del jugador tito nelson tito se viene se va a proyectar al ataque insiste sale con todo el fondo quispe otra vez la vuelve a recuperar y se va a prestar ahí está el jugador con la dorsal número 15 del equipo de zajo que entra al área va a sacar el centro le va a pegar y aparece ahora por derecha no llegó ahí hasta este finalmente recupera otra vez desde el campo el sector derecho allí con referencia la tribuna oriente sale rápidamente al ataque el equipo guapaca san miguel sin embargo estaba atrás oportuno no la salida pero había falta al árbitro lo que indica así clarísima esa jugada no la falta contra el jugador astete el equipo de zajo claro un enganche cuando ya trajinaba con el esférico que a este jugador que finalmente ya el juez del partido le cobra la falta a la infracción para el tiro libre respectivo amigos telespectadores esta es la copa pomata estamos ya iniciando una jornada la que hoy tiene de exclusividad especial porque es prácticamente el cierre de este gran evento que aglutina a 24 equipos en la categoría libre 24 también en la categoría máster similar aspecto también en la disciplina del voleibol así que la fiesta hoy se cierra en pomata ahí está el servicio ahora por derecha que la cambiaron rápidamente mal el pase para blanco finalmente allí cortaba oportuno no la llegada del jugador quispe para rechazar el esférico al saque de costado lo va a festar ahora el jugador está blanco johnny blanco vamos a ver nuevamente se proyecta blanco está por derecha amaga blanco va pasa 1 2 buena jugada por derecha buena jugada elaboración el centro ahora la pelota en el área cuidado va a disparar se venía nelson tito con ese disparo qué situación que se aprovechó ayer jugador tito el 33 tito a no subo conectarla facilísimo ahí para proyectar no claro visualizando desde la tribuna pero muchas veces alguna dificultad siempre sorpresa en los jugadores se lamenta el saque de arco a favor de la representación de huapaca san miguel desde el fondo a salir ahora el representativo de huapaca san miguel no va a ser el jugador gutiérrez el hombre encargado ahora desde el fondo en el representativo de huapaca san miguel el envío largo interceptaba y la llegada de nelson tito a la contra con rey de rimachi no le entendieron a nadie muy largo el esférico sale desde el fondo ahora el guardameta milton anco lo va a cambiar ahora por derecha salida que corresponde por el sector se va a proyectar el ataque el equipo de sanjo largo el envío atención ahí estaba no llegaba finalmente el jugador anco sin embargo más atrás el esférico ahora la cambiaron para carlos anco anco para quien anco se equivocan servicio y está solo el número 32 martín astete astete con el esférico al medio ahora que la cambie blanco por izquierda se va a desprender la tensión carga el equipo de sanjo el toque en corto vamos a ver ahí la pared buena jugada de tito va a venir el disparo era para un centro no para un centro porque ahí se proyectaba rodríguez sin embargo sale el guardameta oswaldo quispe con golpe cabeza rechaza la vuelve a recuperar rápidamente de sanjo ahí estaba tito la va a cambiar por derecha no mala entrega finalmente llegaba el jugador marcial mollo ahora blanco se viene blanco va a venir blanco se va a proyectar mira con que fue blanco el toque ahora cuidado no va a llegar nelson tito sale con toda la defensa sigue tito sale de una de dos esto es falta clarísimo no la infracción visto paredes el número 13 a que estaba en cierta magnitud con segura y vanando aunque muchas veces no hay ya esa precisión que inicialmente tenía el representativo de sanjo ahora para que vaya de costado vamos a ver el esférico así lo está destacando para que se jude el juez del partido y ahora salen rápidamente la respuesta del equipo de guapa casa miguel se proyectaba allí no se molesta fernández con su compañero sergio gutiérrez por esa acción de juego muy larga el servicio sale el guardameta milton anco hasta ahora para su compañero que va a salir el juego carlos anco blanco blanco por derecha la cambia nuevamente se proyecta ubaldo por el sector derecho a favor del equipo de zajo sale bien la marca allí limachi responde con todo va a llegar ahora primero que todos blanco con el esférico en corto ahora el paso ahí está que la vuelve a recuperar y el árbitro está pitando falta no es infracción o simplemente será lateral si es falta lo que ha indicado el árbitro contra el número me parece que es número 27 no en el equipo de guapaca san miguel y blanco si es el jugador johnny blanco que ha caído en esa acción amigos señoras y señores una jornada importantísima de la copa pomata para el día de hoy se avizora no una fiesta deportiva una conferternidad porque de a poco va a ir va colmando los graderíos la asistencia respectiva que desde luego vienen desde las comunidades que fueron protagonistas de este certamen hoy la premiación será de segura apoteósica en horas de la tarde sigue el partido están 0-0 en el marcador ahí está el envío largo de ismael choquecota que se pierde el esférico ahora las manos de guardameta milton anco vamos a ver señoras y señores ahí está el envío de anco por derecha y estaba se proyectaba era etson anco no llegó anco ahora se proyecta nuevamente al ataque va a cargar el equipo de zajo se viene con mucho peligro están 34 se cierran se demoró una eternidad y en la entrega sin embargo golpe de cabeza rechaza y el capitán era mollo insiste vamos a ver ahora sale por izquierda cuidado al ataque insiste nuevamente se viene ahora el número 35 al ataque el equipo de zajo va a venir por izquierda atención que va a venir aquí al centro ahí va a llegar con golpe de cabeza no finalmente muy largo por derecha nuevamente se va a proyectar allí está el jugador con la dorsal número 15 sigue en el área el toque al área sale otra vez la defensa se defiende el equipo de guapaca sanmiguel al ataque va a ir con marcial mollo ahí está el número 10 mollo parte habilitado y se viene por izquierda willy quispe ahí está quispe sigue quispe lo va a luchar quispe ya pitó la falta el árbitro si será tiro libre en salida que corresponde a favor del equipo de zajo importante la participación amigos oyentes del representativo de zajo para destacar y por ende también poner en claro en este evento ha habido varias representaciones no en el caso de guapaca guapaca sanmiguel guapaca santiago y alto guapaca en este preciso momento juega el partido la representación de guapaca sanmiguel amigos señoras y señores jornada importante 0 a 0 el marcador no pasa nada hasta el momento el ganador de este partido prácticamente se adjudica el tercer lugar y el perdedor automáticamente el cuarto jornada importante sigue la copa pomata era la salida de carlos anco que la va a cambiar ahora más atrás el esférico sale desde el fondo el equipo de zajo la perdieron allí el esférico se va a perder allí no al campo contrario donde está el guardameta milto anco anco va a salir desde el fondo para el representativo de zajo 27 minutos ya de este encuentro deportivo está 0 a 0 al medio para carlos anco anco que la cambia por derecha insiste el ataque se va a proyectar por ese sector allí el equipo de zajo vamos a ver al medio la jugaba era por el sector izquierdo que venía ahora el número 15 que la mano la entrega fue mala finalmente entre el fondo sale el jugador choquecota ismael choquecota y ahora el esférico se ha perdido al saque de costado no si saque lateral es lo que indica el árbitro vamos a ver qué corresponde en salida al equipo de zajo vamos llegando ya la resta final de encuentro deportivo esta primera parte sin emociones visto paredes importante a lo que viene a ser para más adelante partidos que todavía están previstos desde ya agradeciendo al alcalde mario torres vázquez de la municipalidad digital de pomata por ende también al subgerente de desarrollo social javier vais y al coordinador del campeonato profesor mauro nina la copa pomata en acciones y al ataque ahora cuidado sale con todo este el fondo eugenio choquecota la va a recuperar ahora por izquierda se va a prestar por el sector el equipo de huapaca san miguel sin embargo el esférico le echaron al saque de costado si saque lateral que corresponde a favor del representativo de zajo esto es la copa pomata dos mil veinticuatro entre zajo y huapaca san miguel que luchan por el tercer puesto esto por la categoría máster el envío largo el esférico en campo contrario se va a prestar allí hasta el fondo sale el jugador eugenio choquecota sin complicaciones está desde el fondo ahora salía anco con golpe de cabeza se defendía no va para el sector y ahora se va a prestar iba al ataque ahí estaba el número 35 del representativo de zajo sin embargo largo al control y esto será salida de mano de costado que corresponde al representativo de huapaca san miguel está listo ya y el jugador con la dorsal número 18 el último hombre no al defensor central eugenio choquecota para efectuar este servicio de costado vamos a ver ahí está choquecota de mano la juego rápidamente por derecha se va a proyectar ismael choquecota estaba en fuera de juego allí partida jugador william y quispe el juez de línea ha indicado la posición adelantada si en efecto y su aficionado deportivo se incomoda se molesta no en lugar de ríos con relación a este representativo de huapaca san miguel amigos señoras y señores sigue el partido hay jornada para rato y en lo deportivo tanto en fútbol como también en la disciplina del voleibol se ve el representativo de zajo ahí se venía el disparo de anco rechazado oportuno era inca finalmente insiste la vuelve a recuperar el color ahí está el número 26 carlos anco anco ahora para nelson tito se viene tito sigue tito con el esférico la cambia ahora va a venir el disparo no engancha para su perfil otra vez tito nelson tito con el número 33 la cambia por derecha y se proyecta quiere el primero el equipo de zajo rechaza allí llegado oportuno para despejar el esférico el jugador con la dorsal número 5 y en los precios instantes señoras y señores ha terminado la primera parte entre huapaca san miguel y el representativo de zajo el marcador está 0 a 0 un clima muy favorable para que pueda ser no el desarrollo del evento esta final de la mejor forma queremos destacar seguramente a través de las imágenes también ustedes visualizan no un panorama en el fondo lago titicaca por ende también el verdor de los campos aquí en el balcón filosófico del altiplano pomata se juega la copa pomata y hoy es la gran final amigos señoras y señores